Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Hacía mucho tiempo que Vera no se sentía tan incómoda como hoy. Entrar en negociaciones con socios extranjeros sabiendo que la conversación será difícil. No hay mucho que guste, eso está claro. ¿Y por qué acaba de decir que sí? Y Fedor, por supuesto, también es bueno. Dio consejos, nada que decir. Ni siquiera quiero recordar. Y todo empezó con una conversación aparentemente ordinaria y anodina durante el desayuno. Tomando en sus manos un plato con sus bocadillos de tortilla favoritos, Fedor miró a su mujer con gesto significativo. ¿Pasa algo, Fedia? Preguntó Vera, arreglándose el flequillo. Fyodor se mordió los labios durante un segundo o dos, y luego dijo. Hay un problema aquí, Verun. Las negociaciones se están rompiendo, y el intérprete se ha puesto enfermo. Creo que siempre se te han dado bien las lenguas extranjeras. ¿Quizás podrías ir? Por la sorpresa, a Vera se le cayó la cucharilla de las manos, que cayó al suelo de baldosas de la cocina con un desagradable estruendo. Fedia. ¿Y cómo te lo imaginas? Yo, no conozco tus asuntos en absoluto. Y aquí, negociaciones. Y con extranjeros, objetó Vera. El rostro de Fedor se ensombreció. Vamos, ponte un vestido y sé una muñeca. Gana tiempo. Haz el tonto. Y tendré otra reunión. Sabes, la firma está pasando por sus malos días. No puedo ir a la quiebra. Y no puedo tener dos reuniones seguidas. Fait negó con la cabeza. Es fácil decir, ponte un vestido más corto y sé una muñeca. Cualquiera diría que estos extranjeros son tan estúpidos. Fedia. No creo que sea una buena idea. ¿Quizá vayas tú misma? Vera se opuso tímidamente. Tras sus palabras, fue como si Fedor hubiera sido sustituido. Sabía que no serías capaz de ayudarme. Y tampoco soy un hombre de hierro. Vera. He estado trabajando todo el día como una ardilla en una rueda. Y mi madre está enferma. Tengo que visitarla varias veces al día. Fait bajó los ojos con culpabilidad. Aquí. ¿Qué podía decir cuando los argumentos de Fedor eran férreos? Y luego está esta enfermedad de Angelina Borisovna. Los médicos se echan las manos a la cabeza, incapaces de hacer un diagnóstico. Su suegra llama vagos a todos y les reprocha su inacción. Vera intentó ayudar una vez. Después de todo, estudiar medicina. Aunque, prácticamente no trabajó en una especialidad. Pero las habilidades se mantuvieron. Pero la suegra se negó rotundamente a ayudar, llamando a Vera nuera sin talento que muy molestó ella. Por supuesto, Vera entendió perfectamente a dónde quería llegar su suegra con la alusión a su pasado médico insatisfecho. Toda la culpa la tuvo una historia muy desagradable que le ocurrió a Vera durante su trabajo en el departamento de cirugía, cuando un paciente murió en sus brazos durante el turno de noche. Naturalmente, no fue culpa de la enfermera, pero hubo un quiebre en el alma de Vera. Su psiquis no lo soportó y tuvo una crisis nerviosa con todas las consecuencias. Una fractura de tal fuerza que ya no dio a Vera la oportunidad de trabajar en su especialidad. Tras dejar el hospital, abandonó definitivamente la medicina y se puso a trabajar como dependienta en una tienda de animales. Aquí era donde Vera se sentía en su elemento. Jaulas para loros, comida para perros y vitaminas para gatos. Y también mucha positividad por el diálogo con personas a las que, como a ella, no les gustan los animales. Por desgracia, Angelina Borisovna no aceptó la decisión de Vera y la condenó por abandonar la clínica. Desde entonces, apenas se han cruzado, y Fyodor ha estado cuidando de su madre él solo. Suspirando tristemente, Vera empezó a hacer las maletas para una reunión con los socios comerciales de su marido. Una sonrisa de satisfacción se dibujó inmediatamente en el rostro de Fedor. Aún así, consiguió salirse con la suya, y eso era lo principal para él. Para que Vera se sintiera más cómoda durante las negociaciones, Fedor le esbozó un plan aproximado para la conversación. Además, subrayó a Lápiz los puntos sobre los que ella podía hablar y aquellos sobre los que valía la pena guardar silencio. Ya con todo esto, Vera llegó a la conclusión de que las negociaciones serían difíciles. Resulta que van a hablar de la deuda, que Fedor nunca llegó a pagar a tiempo. Con solo mencionarlo, a Vera se le agrió el humor. ¿Así que este es el papel que le dio su marido? Pero no hay otro sitio donde ir. Si quieres ser una carga, tienes que ser una carga. Naturalmente, Vera no llevaba un vestido corto, pues no iba a ser una muñeca para complacer los caprichos de su marido. El propio Fedor se comportó feo con su mujer y ni siquiera la acompañó a las negociaciones, limitándose a llamar a un taxi. Vera temblaba de emoción mientras contaba los minutos que faltaban para la reunión. ¿Cómo iría? ¿Y sería posible negociar un aplazamiento para Fedor? Fait no sabía la respuesta a esa pregunta. Bueno, lo que viene es lo que hay. Y finalmente, ataviada con un vestido de seda, Vera tomó un taxi hasta un callejón tranquilo, escondido del bullicio de la metrópoli. Por encima, iluminado por una luz tenue, colgaba un cartel con el nombre del restaurante Perseo, hábilmente grabado. Fait tomó aire y subió las escaleras. Las puertas se abrieron con un chasquido silencioso y, en ese instante, se vio transportada a un ambiente tranquilo. La suave luz de las lámparas de araña que descendían por las paredes armonizaba a la perfección con el parpadeo de las velas en las mesas, creando un ambiente íntimo. Las paredes, decoradas con cuadros de exquisitos bodegones, recuerdan el lujo y la elegancia de la época impresionista. Vera nunca había estado en este restaurante, por lo que todo le resultaba extraño. Por las palabras de sus conocidos, supo que la carta del restaurante ofrecía platos de todo el mundo, cada uno de los cuales era una verdadera obra de arte culinaria. Servían tanto delicias clásicas, foie gras, ostras, tartar de ternera, como platos ligeros con combinaciones de sabores poco habituales. Al entrar en la sala, Vera recorrió rápidamente las filas de mesas en busca de los socios de su marido. ¿Y dónde están, si se puede saber? Bueno, y Fedor, podría haberlo solucionado él mismo. Eh, sí. ¿Qué decir ahora? Fait miró a su alrededor, sin saber a dónde debía ir a continuación. Por suerte, la recepcionista me ayudó y me explicó inmediatamente de qué se trataba. ¿Tú debes ser Vera? ¿Te están esperando en esa mesa junto a la ventana, ves? Sí, ya veo. Muchas gracias. Todo tiene sentido para mí. Agradeció la mujer. El aire olía fresco, con los exquisitos aromas de la cocina y el ligero y tenue aroma de un perfume caro. Pronto, un hombre de unos 30 años y aspecto agradable salió a su encuentro, se presentó como Jen y la llevó a una mesa en la que ya estaban sentados dos jóvenes. Me gustaría presentarte a Vera. Estos son Albert y Herman. Mis socios. Fait, que toda su vida se había interesado más por los animales y los libros que por los gráficos bursátiles, le devolvió la sonrisa, sintiéndose muy incómoda mientras esperaba para hablar. Buenas noches. Encantado. La sonrisa de Jen era amplia y abierta, pero Albert la evaluaba cautelosamente con la mirada, sin perderse un solo detalle. No te preocupes, Vera, todo irá bien. Estoy seguro de que llegaremos a un denominador común después de todo. Fait tomó asiento en la mesa y exhaló un suspiro de alivio. Es un comienzo. Dios sabe lo que ocurrirá después. La anticipación del inevitable desenlace la oprimía, haciendo que su corazón palpitara en su pecho con furiosa fuerza. ¿Empezamos? Vera, ¿quieres un poco de vino? Preguntó Herman con una sonrisa. Fait movió la cabeza negativamente. No. Gracias. Vayamos directo al grano. Vera. Fedor. Fedor se ha encontrado en una situación difícil. Y no puede pagar su deuda por el momento. Bueno, eso es lo que pensábamos, la verdad. Pero nos gustaría saber más, contestó Jen, y Fait notó el brillo frío en sus ojos. Vera trató de mirar al Herman más tranquilo, pero éste ya había desviado la mirada. Lo siento por Dios por eso. Es que Fedor tuvo unas malas inversiones. ¿Una mala inversión? He oído que Fedor compró una casa de campo para una joven, objetó Albert. No, no es verdad. Es que no puede ser. Fiodor. Invirtió dinero en una empresa prometedora, pero las cosas no salieron como había planeado, murmuró Vera, esperando que el temblor de su voz fuera imperceptible. Fedor está haciendo todo lo posible para saldar su deuda. Ahora, está en el camino del éxito y pronto podrá hacer las cosas bien, añadió un poco más tarde. Creo que primero, Fedor tiene que confirmar sus palabras con hechos concretos, respondió Herman, y cruzó los brazos sobre el pecho, lo que hizo que Vera se sintiera incómoda. En ese momento, el pánico se apoderó de Vera. Se dio cuenta de que su marido la había enviado a la verdadera guarida del enemigo. Además, estos extranjeros son unos mentirosos magistrales. Fiodor había comprado una casa de campo para su amante. Oh, sí, por supuesto. ¿No conocía ella a su Fiodor? ¡Qué risa! Albert, Herman. Realmente comprendo vuestra ansiedad, pero estoy segura de que todo irá bien. Fedor es un hombre honesto y siempre cumple su palabra. Vera intentó una vez más tomar el control de la situación. Hubo una pausa incómoda en la mesa, haciendo que el invitado empezara a ponerse nervioso. En ese momento, Herman palideció de repente, y agarrándose el pecho con la mano. El horror y la desesperación persistían en sus ojos. ¡German! Signo de cierre de interrogación. ¿Estás enfermo? exclamó Jean. Yo, yo. El hombre intentó decir algo, pero entonces se agarró la garganta y su cara se cubrió de sudor pegajoso. Fait vio que perdía el conocimiento y sintió que su corazón se aceleraba por el shock. Ahora, no sabía qué hacer, pero sus antiguas habilidades tomaron el control. Jean, llama a una ambulancia. Gritó Vera y se acercó a Herman, que ya se había deslizado de la silla al suelo. Albert le apoyó suavemente la cabeza, tratando de aliviar su estado. Al darse cuenta de que no podía tomarle el pulso, Vera colocó las palmas de las manos sobre el pecho de Herman y empezó a masajearle el corazón. Una multitud de personas se había congregado en torno a la vívida, y ello a pesar de que el espectáculo no era agradable. El tiempo se alargó interminablemente, pero Fait no se detuvo. Sentía cada latido de su corazón, y cada presión en el pecho de Herman. Por un momento, la desesperación se apoderó de ella. «¡Vamos, Herman! ¡Vamos, Herman! Bueno, ¿qué eres?» exclamó Vera, temerosa de no poder ayudarle. Albert, que estaba de pie un poco más lejos, se agarró la cabeza y empezó a pasearse de un lado a otro como un hombre en racha. Y finalmente, al comprobar una vez más el pulso de Herman, Vera sintió un ligero temblor perceptible bajo las yemas de sus dedos. El hombre abrió los ojos un momento y los volvió a cerrar. «¡Vera! Gracias! A ti!» susurró Herman un poco audiblemente. «Bueno, de nada, todo irá bien», Fait sonrió y le acarició ligeramente el brazo. En ese momento, las puertas del restaurante se abrieron y una ambulancia apareció en la puerta. Jeanne, que esperaba con impaciencia la llegada de los médicos, los condujo inmediatamente detrás de él hasta el fondo de la sala. El corazón de Vera se sintió aliviado. Aún así, cuando los profesionales entran en el caso, prácticamente no puede preocuparse por el destino ulterior del paciente. Sobre todo porque Fait había hecho todo lo posible para salvarlo. Mientras daba un masaje cardíaco al empresario extranjero, Vera recordó involuntariamente aquel memorable incidente en el departamento de cirugía, cuando un paciente murió en sus brazos durante el turno de noche. Por supuesto, una comisión posterior no descubrió ninguna infracción por parte de la joven enfermera. Al fin y al cabo, ella misma actuó según las instrucciones y, en ausencia de un médico, intentó salvar al paciente. En el fondo, Vera sabía que, de hecho, la mayor parte de la culpa era del cirujano de turno que estaba de guardia esa noche. Irónicamente, era el hijo del médico jefe de la clínica, que se permitía mucho, especialmente durante el turno de noche. La mayor parte del tiempo, Anton Kruglov no hacía nada, de fiesta con las enfermeras en la sala de residentes. Como si fuera una orden, poco antes de la investigación oficial, Vera fue convocada por el médico jefe de la clínica, Andrei Valentinovich Kruglov. Cerrando la puerta con llave, se acercó a la enfermera y le dijo. Entonces, Smoliakova, supongo que no necesito advertirte que no seas demasiado comunicativa. Sabes, podrías meterte en problemas. Muchos problemas. En todo caso, puedo hacer que todo sea culpa tuya, y entonces podrás olvidarte de tu carrera como enfermera. Y tal vez incluso decir adiós a tu libertad. Vera miró sorprendida al médico jefe. ¿Realmente quiere decir lo que dice? ¿Puede un médico actuar como si fuera un delincuente empedernido que está limpiando sus actos para no ir a la cárcel? La respuesta era evidente. Después de todo, fue Andrei Valentinovich quien comenzó esta conversación desagradable. No Vera. Pero al enfermero ni se le ocurrió acusar a su hijo de nada. Hacía tiempo que Fait no se hacía ilusiones de que la justicia alcanzaría a los culpables. Especialmente cuando tiene tan poderosos patrocinadores en la persona de su propio padre. Aquella fatídica noche, el hijo de Andrei Valentinovich, Anton, estaba borracho y no pudo prestar la ayuda adecuada al paciente. Naturalmente, por la mañana ya estaba sobrio y se había aseado. Todas las enfermeras dijeron que Anton Kruglov había hecho todo lo posible por salvar al paciente. Vera se dio cuenta inmediatamente de que no podría ir contra todos y, por tanto, decidió dimitir para no enfrentarse a la manifestación de la mezquindad y el engaño humanos. Al saberlo, Andrei Valentinovich exhaló un suspiro de alivio. Es una buena decisión, Esmoliakova. Ojalá lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Sabes, creo que la medicina probablemente no es para ti. Eres demasiado impresionable. Y cómo decirlo bien, delicada. Tienes que mantener el oído atento y nunca tomarte nada a pecho. De lo contrario te quemarás y te encontrarás en la piel de un paciente enfermo. Mirando al médico jefe, Vera negó con la cabeza. No quería entrar en discusiones. ¿Y qué sentido tiene cuando tienes a todo el personal de la clínica en tu contra? Y nadie mencionó que Anton estaba borracho. Todos los implicados miraron a los inspectores a los ojos y mintieron descaradamente. Y mintieron tan magistralmente que Vera apenas pudo contenerse para no contar toda la desagradable verdad. No le contó a casi nadie lo sucedido. Incluso Fyodor era sólo superficialmente consciente de lo que había sucedido. Pero su suegra, Angelina Borisovna, empezó inmediatamente a indagar en el asunto. Tratando de llegar a la verdad. Por alguna razón, de repente decidió que Vera simplemente había firmado su propia ignorancia de los fundamentos de la medicina y tuvo que dimitir para no deshonrar su estatus de trabajadora médica. Desde entonces, Angelina Borisovna le dice a Vera que no llegó a enfermera, pero que ser vendedora ambulante en una tienda de artículos para mascotas es lo máximo que puede conseguir en la vida. Todo esto pasó ante los ojos de Vera mientras le daba a Germán un masaje indirecto en el corazón. En ese momento, fue como si la antigua enfermera se observara a sí misma desde la barrera, sintiendo que si no podía salvar a ese hombre, nunca se lo perdonaría. La voz del médico de cuidados intensivos sacó a Vera de su angustiosa ensoñación. Y lo salvaste bien. Trabajaste rápido. Normalmente la gente empieza a gritar, a entrar en pánico, pero tú actuaste con confianza. Probablemente resultado de la experiencia pasada, ¿tengo razón? Fyodor bajó los ojos avergonzada. Sí. Tienes razón. Antes trabajaba en el departamento de cirugía, pero luego tuve que dejarlo. En fin, es una larga historia. Sobre todo una que nadie quiere. El médico asintió comprensivo, y luego añadió por alguna razón. Si alguna vez piensas en volver a la medicina, puedes venir a mi unidad de cuidados intensivos. No sé cómo es en cirugía, pero mi lugar está en perfecto orden, y el personal está feliz. Así que eres bienvenido a unirte a nuestras filas, por así decirlo. Fyodor sonrió. Está bien, lo pensaré. Aunque no puedo prometer nada. El médico asintió y se dirigió a la salida, donde ya había paramédicos con camillas sacando a German. Afortunadamente, el empresario tuvo suerte y sobrevivió. Lo único que confundía a Vera era la causa misma de la parada cardíaca. ¿Realmente ocurre así, en la más ordinaria de las tardes de verano? Por su aspecto, este extranjero no daba la impresión de ser un hombre enfermo. Entonces, ¿qué le pasó? Alguien tocó ligeramente a Vera en el hombro. Giró la cabeza hacia la izquierda y vio a Jen. Nos perdonarás, Vera. Bueno. Por empezar la conversación tan bruscamente. De todos modos, entendemos la situación de su marido y le daremos un mes de indulto. También te estamos muy agradecidos por salvar a nuestro amigo German. Las lágrimas brillaron en los ojos de Vera. Aún así, no son mala gente estos extranjeros. Actuaron con arrogancia porque pensaban que era una ladrona que no iba a devolver el dinero. Vale, gracias, se lo diré a Fedor, respondió Vera avergonzada. Al hacerlo, no tenía ni idea de que su marido en realidad lo sabía todo, ya que la había estado observando desde el fondo de la sala desde que comenzó la reunión. Sin embargo, Vera pudo reconocer a su marido en un hombre de bigote y peinado alborotado no enseguida. Al fin y al cabo, Fedor casi no tenía pelo, y en la mesa se sentaba una sensual morena con un lujoso bigote y una pequeña barba, que completaba su imagen de macho de cálidos países montañosos. Fedor no se puso este traje por accidente. Tenía muchas ganas de seguir y averiguar qué dirían los extranjeros en la reunión y cómo se comportaría Vera. Naturalmente, no conocía los detalles de la conversación en sí. Pero teniendo en cuenta la violenta reacción de Vera, supuso que iba a tener una conversación difícil y tensa. Pero los extranjeros le contaron a Vera la verdad. Fedor tenía realmente una amante, a la que compró una casa de campo por una buena suma. Naturalmente, solo unos pocos lo sabían, pero los extranjeros son extranjeros muy sensibles al dinero y a la reputación empresarial. Por eso, cuando Fedor dejó de pagar su deuda por primera vez, German y Albert contrataron a un detective privado que rápidamente hizo averiguaciones sobre Fedor Smoljakov. Así, los socios extranjeros dieron rápidamente con la amante de Fedor, una tal ala. Por eso se sorprendieron mucho cuando fue Vera, que aparentemente no sospechaba nada y estaba dispuesta a defender a su marido hasta el final. Francamente, a los extranjeros ambiciosos les daba un poco de vergüenza hablar de comprar una casa para una amante. Por otro lado, alguien tenía que abrirle los ojos a Vera y decirle la verdad. Pero solo en el hecho de que su marido la engañó, Vera nunca creyó. Y la frase soltada por los extranjeros sobre comprar una casa fuera de la ciudad, desdibujada sobre el trasfondo de lo que le ocurrió a German. Al salir del restaurante, Vera puso la cara en la brisa fresca para calmarse un poco y volver en sí. Le temblaban las manos, como suele ocurrirle a la gente que ha sufrido una gran conmoción. Cuando Vera salió del restaurante, su marido disfrazado, Fyodor, llamó al camarero y pagó la cuenta. Intentando hablar con acento, se hizo pasar por un nativo de las regiones del sur del país, en el que nadie podía reconocer al empresario Fyodor Esmoliakov. Cuando el hombre vio lo que le había ocurrido a German, al principio incluso temió que la reunión se rompiera y los socios extranjeros insistieran en un rápido reembolso de la deuda. Pero después de que Vera salvara a su amigo, Fyodor se dio cuenta de que ahora tenía en sus manos una buena herramienta para hacer palanca. Después de todo, German había entrado ahora en la categoría de deudores de Vera, lo que significaba que era probable que le concediera un indulto. Fyodor realmente necesitaba este mes de respiro. Durante este tiempo pretendía reapropiar a Vera de su empresa en quiebra, y luego desaparecer de su vida con su amante Ala. Naturalmente, todo esto requerirá una fuerza desmesurada y talento interpretativo, que Fyodor no iba a quitar. Y todo gracias a su madre, Angelina Borisovna, que era actriz. De hecho, su enfermedad fue inventada para mantener a su nuera con energía y permitir a Fyodor salir de casa en cualquier momento. Madre e hijo se reían a menudo entre ellos, llamando a Vera tonta ingenua que se pasaba el día sentada en su tienda de animales. Debería haberse hecho veterinaria en vez de enfermera. Habría sido más útil. Además, se gana mucho dinero. Pero ella no lo entiende, dijo despectivamente Angelina en una ocasión. Fyodor tarareó en señal de acuerdo. Así es, mamá. Pero mantén un perfil bajo por ahora, ¿de acuerdo? Bueno, al menos durante un mes o mes y medio. Tengo una idea para Vera. Quiero pedir prestado más dinero contra el negocio y dejarle a ella la empresa en quiebra. Que Vera resuelva que es que, y Ala y yo nos iremos al mar. Tomarnos un descanso de los problemas de la vida. Tumbarnos en la arena. Y a ti, mamá, también te vendría bien un descanso. Los ojos de Angelina Borisovna bailaban con astutos destellos. No es mala idea, hijo. Pero primero tendrías que vender la propiedad. Porque dejarle la casa es un lujo inaceptable. De lo contrario, puede quedarse con esta empresa deficitaria y hacer lo que quiera con ella. Germán asintió de buena gana, atrapándose en la idea de que su madre le entendía a medias. Naturalmente, Vera no sabía todo esto y caminaba por la calle, sumida en sus pensamientos. En cierto modo, incluso se alegró de haber podido negociar con los extranjeros para que concedieran a su marido otro mes de gracia. Por otra parte, le incomodaba el hecho de que Fyodor, por la razón que fuera, hubiera contraído grandes deudas que ahora le auguraban serios problemas. Porque fue ahora, en la emoción tras el rescate del amigo de Germán, cuando Jean y Albert se comportaron tan cortésmente con ella. ¿Qué pasaría si Vera se negara a pagar las facturas? Sin embargo, ¿por qué especular sobre lo que se ha evitado? Sonriendo para sí misma, Vera aceleró sus pasos para poder llegar a casa y compartir sus noticias con Fyodor. Solo cuando cruzó el umbral, resultó que su marido no estaba en la casa. El teléfono de Fyodor estaba en silencio, y él mismo parecía haber caído al suelo. Si Fyodor hubiera sabido la transformación exterior que había sufrido su marido para seguir el encuentro, se habría quedado muy sorprendida. En lugar de dar las gracias a su esposa por las negociaciones llevadas a cabo con maestría, Fyodor se quitó la peluca y el bigote, tras lo cual se limpió el maquillaje y se fue de la ciudad con su amante Alá. Lo había comprado hace un mes a un borracho con la mirada perdida y las manos siempre mojadas. Resultó que esta casa pertenecía a su suegra, fallecida hace dos meses. ¿Cómo consiguió Grigori rehacer los documentos para sí mismo seguía siendo un misterio para Fyodor? Lo principal era que ahora tenía una casa, situada a 300 metros de la orilla del río, más allá de la cual podía ver el bosque y praderas interminables. Todo en la casa que compró Fyodor estaba construido con amor. Daba la sensación de que la persona que la había construido había puesto mucho empeño en ella y como si estuviera construyendo un nido durante siglos. Otra cosa interesante fue que en el momento de la compraventa de la casa vivía en ella un niño de unos 8 años, al que Grigori llamaba su hijastro Misa. Al ver al chico el día en que se cerró el trato, Fyodor hizo una mueca. Escucha, Grisa, ¿y los problemas con ella no será? Él es, después de todo, como lo es, también, el heredero. ¿En caso de qué, alguien va a desenterrar? Grigori sonrió. Vamos, vamos. ¿De qué estás hablando? Ese pequeño spin-off va a ir a un orfanato o a un internado de todos modos. Solo la detención juvenil lo reformará. Bebió tanta sangre de mí. Es horrible recordarlo. Especialmente cuando su madre murió de neumonía. Fue entonces cuando tuve que soportar mucha pena. Mi suegra estuvo tumbada los dos últimos años. Aquí la cuidaba, le cambiaba la cama, le daba de comer con cuchara. No es muy agradable, ¿sabe? Por lo tanto, considero esta casa de mi propiedad, por así decirlo, como una recompensa por mis esfuerzos. Fyodor sonrió. En el fondo, no creía ni una palabra de lo que decía Grigori. Pero como el papeleo facilitado por el vendedor se había completado sin problemas, decidió seguir adelante con la compra, contento de que todo hubiera salido tan bien. Pero ahora no había nadie que cuidara del pequeño Misa. Tal vez si Vera se hubiera enterado, habría rechazado resueltamente este trato secreto. Quiero decir, ¿dónde ocurre eso? Privar a un niño de su hogar, donde creció casi desde su nacimiento. Vestida con su ropa de diario, Vera se preparó un té y se sentó frente al televisor, que se había convertido en su único entretenimiento por las tardes. Puede que sea el caso de millones de mujeres de todo el mundo, pero Vera seguía pensando que estaba sola. Ahora bien, si tuviera un marido fiel a su lado, cariñoso y atento. De las que te preguntan cómo estás, te dan palmaditas en el hombro. Y luego, junto a ella, empiezan a hablar de las últimas noticias o de una nueva película que se estrena en los cines del país. Pero todo eran solo sueños. Por las noches, Fyodor rara vez se quedaba en casa. Estaba cuidando de su madre o ausente en lejanos. Viajes de negocios que duraban al menos una semana. A veces, en momentos de intensa soledad mental, Vera intentaba llamar a su coniuge por videoconferencia. Pero Fyodor rara vez cogía las llamadas, siempre remitiéndose al fuerte empleo. Por supuesto, Vera comprendió que los negocios no son cosa fácil, y el que se dedica a ellos tiene que sacrificar no solo su tiempo, sino también a su familia. En la televisión pasaban una película sencilla con un argumento simple que me hizo sonreír. Vera tomó un sorbo de té agrio, se recostó en la silla y se tapó los ojos. El cansancio y la tensión del día se hacían sentir con un dolor de cabeza en la nuca. Es comprensible, no todos los días un hombre puede ser rescatado y devuelto a la vida de las garras de la muerte. Y también para negociar un aplazamiento en negociaciones deliberadamente fallidas con extranjeros. Esa noche Vera se gustó. Sobre todo por el hecho de que su suerte finalmente se había acabado. Fyodor se alegrará de que todo se haya resuelto, pensó Vera con una sonrisa. Pero antes de que se diera cuenta, llamaron a la puerta. Fyten arcó una ceja, sorprendida. ¿Quién será? Fedor siempre abría la puerta con su propia llave. Pero Angelina Borisovna nunca aparecía sin avisar. La suegra lo hizo por algo, y para que a su llegada la nuera pusiera la mesa, que seguro estaba a reventar de todo tipo de golosinas y manjares. Para Angelina Borisovna, las simpáticas reuniones en torno a una taza de té con corderos no eran nada. Le gustaba comer bien, lo que era evidente por su figura notablemente redondeada. Sin embargo, su suegra no se consideraba rellenita y decía que era una mujer en la flor de la vida. Caminando hacia la puerta, Fyte preguntó en voz baja. ¿Quién está ahí? La respuesta que obtuvo fue el silencio, tras lo cual la voz tranquila e infantil de alguien dijo. Abre por favor, tengo algo que decirte. El corazón de Vera se aceleró de forma alarmante. Cuando abrió la puerta, vio en el umbral a un niño rechoncho de unos ocho años, con ojos tristes y llorosos. Vera se arrodilló frente a él y le rodeó los hombros con el brazo. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué lloras? ¿Te has perdido o alguien te ha hecho daño? El niño sollozó tristemente y luego añadió en voz baja. No, tía, tengo algo que decirte. Tengo que advertirte del peligro, ¿sabes? Tu marido no es quien dice ser. Le compró la casa de mi abuela a mi padrastro, y ahora no tengo dónde vivir. Y no quiero vivir en un orfanato. La abundancia de información mareaba a Vera. O tal vez este chico está confundido acerca de algo. ¿Qué marido? ¿Y la casa de la abuela? En ese momento, una sombra de duda se deslizó en el alma de Vera. ¿Y si era la misma dacha de la que le habían hablado los extranjeros en la reunión? Y ella, como el último tonto, no se lo creyó y lo consideró una intriga de un socio extranjero. Dejando entrar al chico en la casa, Vera cerró la puerta y lo condujo a la cocina para darle de comer primero y dejar que se recuperara. Empezar a interrogar en la puerta no es bueno, sobre todo cuando el pequeño está al borde de una rabieta. Sentando a misa en la mesa, Vera puso ante él los restos de la cena que habían sido destinados a Fyodor. Toma, cariño, come primero. Y luego me cuentas qué pasa. Pero no llores, ¿quieres? Todo saldrá bien. Dijo Vera con ansiedad. El niño asintió con la cabeza y luego añadió. Gracias, tía, eres muy amable. No me lo esperaba. Me llamo Misa, Misa Kuznetsov. En el orfanato, todos me llaman Saltamontes. Tras las palabras del chico, las lágrimas brillaron en los ojos de Vera. Y mi nombre es tía Vera, bueno, o simplemente Vera. Lo que prefieras. Misa asintió con la cabeza y empezó con las golosinas. Comió con tanto gusto que Fyodor pensó en renovar la ración. Pero Misa rechazó el relleno, pidiendo a Vera que envolviera la comida con él. Esto es para mi amigo Kolka. Lleva en el orfanato desde que nació. Que coma él también. Nunca he comido comida tan deliciosa. Mi padrastro sólo sabe cocinar fideos baratos. Vera sonrió y accedió a guardar las sobras en un recipiente de plástico. Pero no se atrevió a dejar que el niño saliera por la noche. Siento haber venido a verte. Es que mi padrastro vendió la casa de mi abuela hace un mes. Y según el testamento, esta casa debía ser para mí. Mi abuela me lo dijo. Pero mi padrastro falsificó la escritura y se la vendió a tu marido. A veces duermo en la casa. Cuando me escapo del orfanato, tengo una llave. Una de repuesto. Pero lo hago cuando no hay nadie en casa. O me tirarán de las orejas. Fyodor palideció. La historia del chico sonaba demasiado chocante para ser cierta. Por otra parte, ¿qué sentido tenía mentir? Al fin y al cabo, Misa había acudido a ella por una razón. No sólo por una deliciosa cena y una agradable conversación. Miss, ¿estás segura de que fue mi marido quien compró esta casa? ¿Quieres que te enseñe su foto? Preguntó Vera con ansiedad. El chico asintió con la cabeza y luego miró a la pared, donde colgaba un retrato de Fedor con traje de negocios y corbata. Así que aquí está el nuevo comprador de la casa. ¿Lo veis? Aquí, se parece a él. Es un poco más joven, sin embargo. Pero aparte de eso, es la misma cara. La confesión de la invitada hizo que Vera entrara en pánico y se desesperara. Lo último que esperaba era escuchar semejante confesión de la pequeña invitada. Por un momento Vera llegó a pensar que todo era un sueño y que en realidad estaba sentada dormitando junto al televisor, dejando a un lado su taza de té. Pero por mucho que se tocara el antebrazo con la palma de la mano, no ocurría nada. El pequeño Misa no desapareció y seguía sentado en la silla frente a ella, mirando a la amable tía con ojos dulces y tristes. ¿Cómo sabe nuestra dirección? Preguntó Vera con cautela. Misa sonrió. No fue difícil reconocerlo. Había algunos documentos en la casa. Ya sabes, el que compró la casa de mi abuela. Vi la dirección allí. Pensé en venir y decirte la verdad. Quería quedarme allí hoy, pero tu marido llegó con otra tía y empezaron a decir tonterías. Hablaban de una deuda, de un préstamo y de la quiebra de la empresa. Es cierto que no sé lo que significa la palabra, quiebra. Pero no me gusta, incluso me da miedo, admitió Misa. Todo se arremolinaba en la cabeza de Vera. Así que su marido es un fraude, y todo este tiempo solo pensaba en cómo evitar el castigo por la deuda vencida del préstamo. Pero, ¿qué dirá ahora a los socios extranjeros, que, con la fácil sugerencia de Fedor, se comunicarán con ella directamente? Decidida a averiguarlo ahora mismo, Fait cogió el teléfono. Pero por muchas veces que marcaba el número de Fedor, la voz indiferente del operador de la red móvil le informaba de que el abonado estaba fuera de cobertura. Los labios de Vera temblaron traicioneramente y en sus ojos brillaron lágrimas. Al ver que sus palabras habían tenido un efecto tan abrumador en la amable tía, Misa le acarició la mano con culpabilidad. A Vera se le puso la carne de gallina al ver tanta preocupación infantil. Al fin y al cabo, llevaba tantos años soñando con un hijo que Fedor no tenía tiempo para nada. Y para tener un bebé estaba claro que no tenía ninguna prisa. Angelina Borisovna llamaba a Vera Flor Hueca y se regocijaba en sus fracasos con un cinismo y un desprecio aterradores. Después de pensarlo un momento, Vera dijo. Escucha, amigo. No creo que salgas esta noche. Quédate en mi casa. Y mañana, si mi marido no vuelve, me enseñas esta casa de campo, y ponemos los puntos sobre las ies. Misa asintió con la cabeza, feliz de tener la oportunidad de dormir en una casa tan bonita, donde había una gran televisión, aire acondicionado y una gran bañera con un montón de cosas nuevas. Cuando Vera le ofreció un baño antes de irse a la cama, el niño lo aceptó. Comprendiendo su estado, Vera añadió un poco de espuma al agua para que el niño pudiera admirar los cientos de hermosas burbujas multicolores. Al escuchar la alegre risa de Misa, Vera no pudo contener la sonrisa. ¿Y tal vez sea esta la felicidad femenina, de la que tanto se ha hablado y recontado? Misa no quiso salir de la bañera durante mucho tiempo, ansiosa por llegar al punto en que estallaran todas las burbujas de la bañera. Pero por mucho que el niño se esforzaba, cualquier movimiento que hacía más que agrandar las burbujas, lo que le provocaba un ataque de risa contagiosa. Abriendo silenciosamente la puerta, Vera preguntó. Bueno, Itztiander, ¿saldrás pronto? ¿O te quedarás un tiempo más? Misa sonrió. Seguiría sentado aquí, tía Ver. Pero el agua ya está fría. Pero si no pasa nada. Mañana me daría un baño. Fait sonrió y fue a preparar la cama del bebé. Para su gran consternación, Fedor no ha vuelto hoy a casa. En la mente de Vera era una verdadera traición, sobre todo después de lo que había vivido en el restaurante. Podría haber acabado de forma muy diferente. Con los labios apretados por el resentimiento, Vera acompañó a Misa al dormitorio y se sentó frente al televisor, dándose cuenta de que era poco probable que durmiera esta noche. Varias veces intentó volver a llamar a su marido por teléfono, pero fue en vano. Entonces Vera se prometió a sí misma que mañana pillaría a su marido en el acto o confesaría su propia impotencia. El hecho de que mañana iba a tener el día libre y una empleada sustituta trabajaría en la tienda de animales también fue una ventaja para Vera. La noche caía lentamente sobre la ciudad y la vida se iba calmando poco a poco. El tráfico en las carreteras casi se había secado, y los que llegaban tarde se podían contar con los dedos de la mano. Vera era la única que no podía dormir, porque sus pensamientos estaban muy lejos. Conocieron a Fedor cuando aún era un aspirante a empresario y no tenía ni un céntimo. Aunque Vera se casó con él no por el hecho de que tuviera grandes esperanzas en el mundo de los negocios. Toda la culpa fue de la simpatía habitual, que gastó una broma cruel a la ingenua muchacha. Y ahora, estaba a punto de pagar por el error que había cometido. Vera sólo consiguió dormirse por la mañana, cuando el alba asomaba por la ventana. Lo más probable es que fuera una reacción del cuerpo agotado por el día, que literalmente se desconectó después de toda la experiencia. Vera se despertó al ver que alguien la miraba. Experimentando una extraña sensación, la mujer abrió los ojos y vio frente a ella a Misa, que estaba sentado tranquilamente en una silla y esperaba a que se despertara. En ese momento, recordó inmediatamente su conversación de ayer sobre el viaje a la dacha del campo. —¿Cuánto tiempo llevas despierto, Miss? —preguntó Vera con cautela. El chico se lo pensó un momento, como si dudara si decirle la verdad a la casera o no. Al final decidió decírsela. —Llevo despierta media hora más o menos. Es que tenía miedo de despertarte, tía Ver. Así que me quedé quieta como un ratón. Fait sonrió y se levantó de la cama. —Bueno, vamos a desayunar entonces, ratón. Y luego, vamos a esta dacha a ver qué hay. Por los ojos de Misa supo inmediatamente que el chico tenía hambre. Los temores de Vera se confirmaron, y Fyodor tampoco apareció por la mañana. El teléfono del hombre de negocios seguía en silencio, y probablemente el marido se disponía a mentir a su mujer. Algo sobre el viaje de negocios urgente que tenía que hacer en aras de un lucrativo contrato. Vera no desayunó y se limitó a una taza de café fuerte. Misa, por su parte, se comió una porción de tortilla y un pequeño bollo de canela que Vera había horneado el día anterior. Para llegar al campo lo antes posible, decidió llamar a un taxi. Era más fácil y cómodo para todos. Y en primer lugar Misa, que tendrá que volver al orfanato, porque tras su desaparición los cuidadores podrían dar la voz de alarma y declarar al niño en busca y captura. Aunque, según el propio Misa, de vez en cuando los alumnos se escapaban de allí, pero siempre volvían, porque no había nadie más que les diera cobijo y comida. Vera se fijó en la casa de la abuela de Misa desde lejos. Resultó ser un buen edificio con tejado de tejas rojas y una chimenea uniforme, sin una sola grieta, que miraba al cielo. Las contraventanas y los marcos de las ventanas estaban pulcramente pintados, y una valla de cuerda uniforme rodeaba toda la granja. En la verja había pintada en blanco una gran margarita, que parecía tan armoniosa como si estuviera viva. Al ver la margarita, Misa explicó. Y esta es mi abuela Nadia pintó. Ella era un maestro de todas las manos. Tras las palabras del chico, el taxista sonrió y luego desvió la mirada hacia Vera. Y tú, o llamarás a alguien más tarde. Fait se encogió de hombros. Francamente, ni ella misma sabía lo que le esperaba detrás de aquella verja con la margarita pintada. Y si allí no hay ningún fedor, y todo esto no es más que un gran error, inspirado por las historias de un niño y un grupo de socios extranjeros. Tras pensárselo un momento, contestó de todos modos. Sabes, creo que es mejor no esperar. Nosotros, o mejor dicho, yo, vamos a tener una conversación muy difícil. No creo que podamos hacerlo rápido. El taxista sintió comprensivo y, tras anunciar la tarifa, abrió la puerta complacido. Dejándole un poco más de dinero del que debían, Vera y Misa abandonaron el acogedor salón del taxi y se dirigieron a pie hacia el wicket. El corazón de Vera se aceleró de forma alarmante. Por un momento experimentó una inexplicable debilidad que la incapacitó para tocar el picaporte de la puerta. Se lo hizo Misa, que vivía aquí desde la infancia y conocía cada rincón de la casa de la abuela. Cuando abrió el wicket, obligatoriamente dejó que Vera se adelantara y le siguió. En ese momento se abrió la puerta de la casa y apareció en el porche una mujer vestida con una bata clara. Miró al sol, cerró los ojos y estiró el cuerpo dulcemente. Vera ya había sacado pecho para saludar a la señora de la casa cuando un somnoliento fiodor apareció detrás de ella. El marido iba vestido con ropa de casa, lo que sugería que no estaba en esa casa por casualidad. Al ver a Vera, el marido se estremeció y apartó inmediatamente la mirada. La mujer abrió los ojos y vio delante de ella a un desconocido con un niño pequeño. Cariño, ¿quién demonios son esos? ¿Los conoces? Preguntó, volviéndose hacia Fiodor. El empresario tragó saliva convulsivamente y luego contestó dirigiéndose a Vera. Lo siento, no es lo que crees que es. Es totalmente diferente. Fait sonrió. Diferente, ¿dices? Bueno, explícame, entonces, ¿qué es? ¿Cómo explicas el hecho de que yo esté negociando por ti y tú estés aquí descansando en brazos de tu amante? ¿Tienes conciencia o la vendiste junto con los activos de tu empresa? El compañero de Fedor refunfuñó descontento. Querida, ¿por qué este simplón se permite hablarnos en ese tono de voz? ¿Y qué hace aquí? Esta es mi propiedad, ¿me oyes? Fuera de aquí ahora mismo. No voy a tenerla a ella y a esa golfilla callejera aquí. No soy un niño de la calle. He vivido aquí antes y volveré a vivir aquí. Esta casa es de mi abuela. Y mi padrastro la vendió ilegalmente, exclamó Nisa con resentimiento en la voz. Fiodor se estremeció y desvió la mirada hacia el muchacho. He con acento agudo esas eran las palabras que más temía cuando le compró la casa a Gregory. El padrastro del niño juró entonces que todo iría bien y que ningún mosquito asomaría la nariz. Y ahora este niño sin pretensiones estaba reclamando la casa para que todos lo vieran. Vera, hablemos de todo como personas civilizadas, se apresuró a calmar Fiodor. Pero Vera no tenía ganas de hablar con él ahora. Sacudiendo la cabeza, cogió la mano de Misa y se dirigió a la salida. Vete y que no te vuelva a ver por aquí, y si vuelves a entrar, llamaré a la policía, le dijo Alá. Fait se dio la vuelta y miró a la amante de su marido a los ojos. No quiero tener que llamar a la policía. Le quitaste la casa al chico ilegalmente. Eso significa que tú, Fiodor y el padrastro de Misa tendréis que explicárselo todo a la policía. Así que no me asustes. Conozco mis derechos. Fiodor palideció y miró ansioso a Alá. Naturalmente, a la señora no le importaba con qué dinero y de qué manera, él compró esta casa para ella. Pero Fiodor se dio cuenta de que su firma estaba en todas partes, lo que significaba que un examen detallado de la escritura de compraventa revelaría este desagradable hecho. Al salir a la calle, Vera se dio cuenta de que, a partir de ese día, su vida ya no sería la misma. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero Misa caminaba obedientemente a su lado y no hacía preguntas innecesarias. Es difícil saber si el chico se dio cuenta en ese momento de lo que le ocurría a su nuevo conocido. Por su parte, Vera sabía que a partir de ahora la cuestión del divorcio sería sólo cuestión de tiempo para ella. También quería proteger los derechos de Misa, a quien habían robado su casa de una forma tan despreciable. Llamando a un taxi una vez más, Vera miró él. «Mis, lo siento, pero hoy tendrás que volver al orfanato. Pero hablaré con los profesores para que no te hagan daño. Y al mismo tiempo averiguaré qué documentos se necesitan para la adopción». Los labios del chico temblaron. «¿Cómo que en adopción? ¿Quién me va a adoptar?» Fait sonrió avergonzada. «Bueno, ¿quién, yo, por supuesto? ¿Quién más? ¿O tienes algún otro candidato? Veo que eres un chico muy solicitado». Misa sonrió ante el éxito de la broma y luego, conteniendo a duras penas las lágrimas, abrazó a Vera. «¿De verdad me adoptarás, tía Ver? Pasa en nuestro país. Prometen, prometen a los niños. Y esperan, se preparan. Pero luego nadie viene al orfanato, y el tutor dice que han cambiado de opinión». Vera acarició la cabeza de Misa. «No, cariño, no voy a cambiar de opinión. Llevo planeándolo mucho tiempo. No tengo hijos propios, y ahora tú vas a ser mi amigo». Misa sonrió. «¿Este tío no va a vivir con nosotros?» Preguntó el chico, refiriéndose a Fedor. Vera movió la cabeza negativamente. «No, cariño, no lo hará. Nunca volverá a entrar en nuestras vidas». Esta respuesta le vino bien a Misa, ya que Fyodor no le caía bien a primera vista. Cuando Vera llevó a Misa al orfanato, tuvo que escuchar muchas palabras desagradables de los cuidadores. El personal del orfanato le dijo que estaban preocupados por encontrar al niño que se había escapado. Vera escuchó en silencio, comprendiendo que era inútil discutir en aquella situación. Cuando el enfado de la profesora mayor fue disminuyendo, Vera se acercó a ella y le preguntó amablemente qué documentos necesitaba para solicitar la tutela. La actitud de la mujer hacia Vera cambió de inmediato, y sus ojos se llenaron de respeto y esperanza de que al menos un huerfanito pudiera ser colocado en una familia normal. Ocultando una sonrisa en la comisura de los labios, empezó a explicarle a Vera lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Al mismo tiempo, en la sala de cuidados intensivos, el empresario extranjero German vuelve en sí. Al principio, nadie pudo averiguar qué le provocó la parada cardíaca. Inmediatamente después del incidente, el restaurante se sometió a una inspección exhaustiva, en la que no se encontró ni una sola infracción. El restaurante Perseo era un establecimiento de cinco estrellas, y eso significaba algo. Al fin y al cabo, estas estrellas se compraron y se ganaron gracias a un buen servicio y a la calidad del mismo. Más tarde se descubrió que la culpa era de la predisposición de German a las enfermedades cardíacas. Y es que una dolencia similar ya se había cobrado las vidas del abuelo de German y de su padre. Para evitarlo, los médicos recomendaron colocarle un marcapasos que le mantendría a salvo de este tipo de incidentes en el futuro. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Como un hombre de hierro? Preguntó irónicamente el empresario. El médico sonrió. Bueno, eso lo tienes que decidir tú, pero es un poco pronto para que te vayas al más allá. Yo te recomendaría acceder a la operación y ponerte un marcapasos. Créeme, mejorará tu calidad de vida muchas veces y te ayudará a evitar problemas posteriores. German asintió y luego cerró los ojos, reteniendo en su mente la imagen de Vera, que le había traído de vuelta del otro lado del mundo con sus acciones decisivas. En los labios del empresario se dibujó una dulce sonrisa, que el reanimador dio por suya. Pero sus amigos Jen y Albert no se quedaron de brazos cruzados y empezaron a preparar un acuerdo especial, según el cual Fedor debía pagarles todo el dinero. Además, el dinero tenía que proceder del deudor y no de nadie más. Con esta decisión, los socios extranjeros aseguraron involuntariamente a la propia Vera, que ya no era garante de la deuda. Fedor no se enteró de todo esto hasta un par de días después, cuando recibió una copia del contrato y una solicitud para que acudiera a la oficina a firmar la deuda. Conteniendo a duras penas su excitación, Fedor se dio cuenta de que había caído en una trampa. Durante todo este tiempo, pretendió tenderle una trampa a su esposa convirtiéndola en la amante de una empresa en quiebra. Pero cuando los extranjeros se dieron cuenta de con quién estaban tratando, dejaron de ver a Vera como parte del trato. Tratando de librarse, Fedor ofreció vender la casa a Ala y utilizar los ingresos para saldar la deuda. Solo que a Ala no le gustaba nada esa opción. Mirando irónicamente a su amante, dijo. Escucha, Fedia, puedes manejar tus propios asuntos, ¿de acuerdo? Yo no te pedí esta casa. Y ahora, lo siento, el trato no es retroactivo. Y no te daré esta casa bajo ninguna circunstancia. Los labios de Fedor temblaron traicioneramente y aparecieron lágrimas en sus ojos. ¿Te das cuenta de que esos extranjeros me meterán en la cárcel? Van a armar tanto jaleo que se van a asustar. Ala sonrió y volvió su atención al telediario, dejando claro que ya no le interesaban los problemas de su amante. Naturalmente, Vera no sabía nada de todo esto y estaba ocupada en otros asuntos. En primer lugar, me puse en contacto con un abogado de familia para que me asesorara sobre mi inminente divorcio. Entonces, Vera empezó a reunir los documentos necesarios para la tutela del pequeño Misa. Comprendiendo el estado de la solitaria mujer, el director del orfanato le preguntó dos veces si cambiaría de opinión. Pero Vera estaba decidida a cambiar su vida y empezarla con su hijo. Por mucho que Fedor intentara librarse de ello, aún tenía que comparecer ante los acreedores extranjeros y firmar todos los papeles necesarios en presencia de un notario. Así, el empresario caído en desgracia cerró todo sobre sí mismo, lo que garantizó el pago de la deuda a sus socios. Tras aceptar la operación, Germán no se lo pensó mucho. Consciente del peligro que corría, decidió no demorarse y hacerlo todo cuanto antes. Como tenía por delante la preparación preoperatoria, decidió ver por última vez a Vera, a quien debía haber salvado la vida. La sorpresa de la antigua enfermera no tuvo límites cuando Jean y Albert la encontraron y le pidieron conocer a Germán. Al principio, Vera pensó que los empresarios extranjeros empezarían a exigirle de nuevo el pago de las deudas de su marido, lo que la pondría en una situación extrema. Pero en realidad, resultó estar lejos de eso. Y Vera se dio cuenta de ello cuando entró en la habitación de Germán, que la esperaba con ojos ardientes de impaciencia. Como Germán sabía varios idiomas, le confesó a Vera casi sin acento lo que pensaba de la situación. El empresario extranjero empezó desde lejos, hablando de su difícil vida y de su doloroso divorcio. Vera escuchaba y no entendía a dónde quería llegar Germán. ¿Quizás solo teme la próxima operación y quiere hablarlo? Pero, ¿quién es Vera para él? ¿Una conocida casual que le salvó de la muerte en un restaurante? Así que cualquier otra persona con conocimientos de primeros auxilios podría haber estado en su lugar. Por un momento, el florido estilo de conversación de Germán la aburrió. Al darse cuenta, el empresario pasó al punto principal. Sé que estás casada y que probablemente Fedor no te dará el divorcio tan fácilmente. Pero, quiero que seas mi esposa. Lo sentí cuando me devolviste a la vida. Estoy seguro de que nadie más que tú lo habría hecho ese día, dijo el empresario con voz temblorosa. Al mismo tiempo, una lágrima tacaña se deslizó lentamente por su mejilla y se congeló cerca de su barbilla. Vera se estremeció y miró sorprendida a Germán. ¿Ser tu esposa? Pero, es un poco prematuro. Y no es así como se hace. No sé cómo es en el extranjero. Tal vez usted piensa que soy un ingenuo simplón. Pero no lo soy, ¿me oyes? Germán sonrió. Lo sé, Ver. Solo quería decírtelo directamente, sin rollos, ¿sabes? No, no significa que no lo vayamos a tener. Pero me espera una operación complicada. Y me gustaría verte por aquí. Bueno, cuando me despierte de la anestesia, creo que me dará fuerzas y motivación para vivir. Tras las palabras de Germán, algo tembló en el alma de Vera. El hombre habló tan penetrantemente que tocó su corazón, esas cuerdas que nadie había conseguido tocar antes. Incluso a Fedor, a quien había entregado varios años de su vida. Vera hizo una pausa y dijo que retomaría la conversación después de la operación de Germán. Al salir de la habitación, supo que probablemente aceptaría la oferta de aquel hombre que hablaba directa y honestamente, sin subterfugios ni insinuaciones. Para saldar las deudas, Fedor tuvo que vender su bufete, con el que, en el momento del divorcio, ni siquiera podía contratar a un abogado para él. Por razones obvias, esto no le auguraba nada bueno. Ya que Vera se había preparado para el juicio como debía y había presentado todos los argumentos necesarios ante el tribunal. No, ella no tenía derecho a la casa de Fedor ni a nada más. Solo acentuaba los objetos que su ex-marido consideraba de su propiedad. La amante de Fedor, Ala, que perdió el regalo de su antiguo amante por orden judicial, también consiguió el suyo. El trato hecho por Grigori, el padrastro del niño, y Fedor resultó ser ilegal, lo que significa que la casa de la difunta abuela volvió a manos de Misa. Dio la casualidad de que el divorcio de Fedor coincidió con el registro de la custodia sobre el pequeño Misa, para quien este día se convirtió en una auténtica fiesta. Tras despedirse de cada uno de los niños del orfanato de la mano, Misa prometió visitarlos y llevarles siempre algo dulce. Los cuidadores no pudieron contener las lágrimas al ver esta conmovedora imagen. Cogida de la mano de Misa, Vera salió y sonrió para sí misma. A pocos metros del orfanato les esperaba un todoterreno oscuro conducido por German. La operación fue un éxito, y los médicos nacionales no eran peores que los extranjeros. ¿A dónde vamos ahora? Preguntó Vera con una sonrisa. German se lo pensó un momento y, guiñándole un ojo a Misa, dijo. Estoy pensando en el registro civil, pero ¿dónde si no? Después de todo, tenemos toda una vida por delante. El todoterreno se movió suavemente del lugar y se dirigió hacia el centro, confirmando una vez más lo acertado de las palabras del empresario, cuyas palabras no desentonaban con Ditz. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.